Yo no soy nada, soy marco a la vida y me llevo aquí en un gran Un de todo Esa no te atarás en tu vida Seré una netición, es como de un choc más ¡Vamos, una! Obrería, unería, masaje no canadía De ti mi un amor a poder, sin que vivía Número, sin que vivía Número, sin que vivía De ti mi un amor a poder, sin que vivía Aplégate el centro y quédate de sentir Enciende las circunstancias del hecho de mí Hoy te caí a tu lado de empezar el sincronio Y que tu recuerdo siempre trajo un bloqueo Hay gente que se da deliciado cuando te quiero Te ganaré en la carrera sin un cabello ¡Yo no quiero vivir solito! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, env tying into the stage! ¡Oy, oye, oye!